Bueno, el equipo está con confianza, al final pues sumamos un puntito en casa que siempre es bueno sumar, nos hubiera gustado sumar los tres obviamente, pero bueno, sumamos un punto ante un gran rival y ahora queremos hacerlo bueno este fin de semana contra el liniense. Bueno, sí que es verdad lo que dijo Sete, que cuando te mueves por delante y parecía que ya habíamos hecho lo más complicado, pues nos cayó el jarro de agua fría de que nos marcaron, pues creo que fue un minuto, dos minutos después. Pero bueno, esto es fútbol, hay que aprender de esas cosas y creo que aún así el equipo se levantó y quiso hasta el final. Sí, claro, todo lo que sea sumar es bueno, ya te digo que nos hubiera gustado sumar en tres, pero cuando no se puede, pues lo bueno es sumar y sobre todo hacerlo bueno esta semana. Y creo que con este equipo, que me iría a la guerra con ellos con una cuchara, pues podemos conseguir los tres puntos allí. Bueno, creo que el equipo, pues quitando un partido fuera de casa, ha puntuado en todos los demás, en casa no hemos perdido, fuera de casa puntuamos en la última visita que tuvimos con tres puntos y bueno, el equipo tiene ganas de este fin de semana volver a sumar tres y creo que estamos ahí arriba. Sí, a ver, la verdad que muy contento, ¿no? Estoy contando con la confianza del míster, yo intento devolverse en el campo partida partido y ya te digo que al final aquí hay grandes jugadores y cualquiera puede jugar porque tiene las condiciones para ello, ¿no? Entonces, pues bueno, todos estamos preparados, ahora yo estoy partiendo con esa suerte y esa confianza y ya te digo, pues intentar devolverla y que siga así. No, desde luego positivo, ¿no? Eso significa que hay muy buena plantilla, que todos los jugadores y componentes del equipo están capacitados para jugar de titular y sobre todo que todo el mundo suma, ¿no? Que el que juega a 90 suma, el que juega a 20 suma y el que incluso a veces no puede aportar dentro del campo suma desde fuera, ¿no? Y eso al final es lo que hace que esto sea un auténtico equipo. No, la verdad que el tema personal es muy contento, ¿no? Ya cuando me reciben el equipo fue espectacular, todo el mundo, me siento como en casa, estoy muy contento de estar en Murcia y sobre todo pues de un equipo como el UCAM, ¿no? Y bueno, que sobre todo ahora cuento con la confianza y no puedo estar más feliz, así que muy bien todo.